Vlogmas día 2 Y vamos en camino a Viña en el auto Mi mamá está manejando Di hola Di hola cerda Hola Y ahora aprovecho de contarles Que justo tomé el celular También te aprovecho de contar a ti mamá Tomé el celular Y vamos a ir a Viña Porque yo tenía que tomar la micro A Playa Ancha para ir a la U Porque tengo un día de clases Que son los martes Entonces tomé el celular Y tenía un mensaje en Facebook del grupo De mi taller Y dice, cabrón Revisen el mail, no hay clase hoy día Y yo así como Hice la mochila Me arreglé, quedé toda bonita Y no tengo clase Llamaste a tu mamá como 20 veces Mientras estaba hablando con el banquero Que te calles Estaba muy conversando Te llamo Ya, la cosa es que No tengo clase Así que por lo menos ahora voy a poder almorzar Porque casualmente Las clases de la tarde Mi Uber Tienen a las 2 y media Que es como justo cuando uno almuerza O por lo menos cuando yo almuerzo Porque yo almuerzo como a las 4 Así que Bueno, tengo Así que tu vida es muy triste Sí Mi vida es demasiado triste Así que Voy a llorar un rato Encontré el perro que habla Un perro que habla baby Fuimos al mall de nuevo hoy día Y encontré la misma tienda Creo que es en el En el replay Que tenían el perro que habla grande Pero Era carísimo Entonces justo hoy día fui Y encontré el pequeño Este es baby ¿Qué está pasando acá atrás? Toulouse Tenía que ser ¿Quién hizo eso? El juguete nuevo de mi mamá Estos se llaman Digi Birds Y supuestamente Cantan en coro Y cantan también solos Pero tenemos solamente uno Así que Lo vamos a hacer cantar Hay que silbarle aquí Tecnología Yo quiero saber si alguien Ve esta teleserie Todavía Parece que se gastaron Un montón de plata Pero nadie la ve Ahí queda este Rosario Dejo mi café favorito Es el de la Dolce Gusto Por favor No vean la mugre Este es el Capuchino Y no El Capuchino Skinny Porque es el que tiene leche Descremada Y le agrego Aquí estamos Canela Se te queda abierta Ya no puedo abrir esto Con una mano Listo Ah pero no se ve el Ahí Ok Hay que Salir Esta máquina de café Es bacán Porque El café sabe Cómo se acaba La cafetería Me encanta Yo creo que voy a hacer Un review El Algún día Que no tendré Nada que mostrar Porque La cafetera Es muy buena Y nosotros Lo compramos Cuando estaba En oferta Con los puntos Del Jumbo Así que Si es que alguien Encuentra alguna oferta Para la Dolce Gusto Yo les recomiendo Comprarla Nunca a precio normal Porque es súper cara Pero vale la pena Te aman Puedes ver que el Toulouse Ahora le va a por sentarse En su silla Y mirarme De lejos Yo estoy acá En el computador Y me miran Desde ahí ¿Toulouse? ¿Toulouse? ¿Qué estás mirando? ¿Me estás mirando a mí? ¿Me estáis saliendo? ¿Me estás zapando gato? ¿Me estás zapando? Ven Ven gato Voy a terminar Este vlog aquí Porque Ahora voy a Trabajar un poco Y A coserme Porque Ya es de noche Así que Eso Nos vemos Mañana Bye Bye